¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de conferencias La Mujer en la Cultura. Mi nombre es Jocelyn Martínez Elizalde, soy jefa del Departamento de Literatura del Centro de Enseñanza para Extranjeros y es un gusto enorme para mí presentarles a Socorro Venegas, quien hoy nos compartirá su conferencia titulada Escritoras más allá del boom, narradoras latinoamericanas secretas. Y bueno, voy a presentarles a Socorro Venegas. Ella es escritora y editora, su libro más reciente es Ceniza Roja, Páginas de Espuma 2022, ha publicado el libro de cuentos La Memoria Donde Ardía, Páginas de Espuma 2019, las novelas Vestido de Novia, Tusquets 2014 y La Noche Será Negra y Blanca, Enera 2009, entre otros libros. Ha recibido el Premio Nacional de Cuento Benemérito de América, Premio Nacional de Novela Ópera Prima Carlos Fuentes, Premio al Fomento de la Lectura de la Feria del Libro de León, ha sido traducida al inglés, al portugués y al francés, y bueno, creó en la UNAM la colección de novela y memoria vindictas, de la cual nos hablará por supuesto hoy, y esta colección recupera el trabajo de escritoras latinoamericanas marginalizadas del siglo XX. Socorro Venegas es integrante del Comité de Honor del Centro para el Estudio de la Historia de la Lectura, que dirige Alberto Manguel en Portugal, es directora general de publicaciones y fomento editorial de la UNAM, y escribe la columna Modo Avión en la revista de literatura electrónica literal Latin American Voices. Gracias, y bueno, pues es un gusto de verdad recibirla en este ciclo en donde se ha hablado sobre el papel de la mujer, y por supuesto no podíamos de ninguna manera obviar el papel de la mujer y la representación también de la mujer en la literatura. Adelante Socorro, te escuchamos. Hola, pues muchas gracias Jocelyn por la presentación, y muchas gracias a mis colegas y amigos del CEPE por la invitación para conversar con ustedes. Yo quisiera comenzar contándoles una experiencia muy reciente. Me invitaron a abrir un seminario de literatura latinoamericana con una sesión que se llamó El Canon Perdido. Naturalmente me estaban pidiendo hablar de las escritoras que han estado fuera del canon, de lo que llamamos la literatura latinoamericana, de ese canon que conocemos bien, de esos autores a los que también conocemos bien. Hemos hablado, hemos pasado nuestras vidas, nuestras trayectorias, nuestros estudios, estudiamos letras, hicimos tesis hablando de ellos, hablando de sus obras. Y esta fue una invitación absolutamente inusitada. Me encantó que me invitaran a hablar, no de quienes han estado siempre en el canon de la literatura latinoamericana, sino de las ausentes, de quienes no han estado. Entonces eso un poco fue ir trabajando por las sombras de ese canon, y me pareció muy importante poder dar otros nombres para sumarlos a los ya existentes. Y esto va a ser importante ahora que les comparta sobre el proyecto Vindictas que hemos desarrollado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Porque no se trata de hacer un contracanon, no se trata de que vamos a dejar de leerlos, o dejar de nombrarlos, o dejar incluso de estudiarlos. De lo que se trata, y de lo que va a un proyecto como Vindictas, y otros que han, en distintos lugares del mundo, que han buscado justo recuperar, reivindicar, escritoras, sobre todo del siglo pasado. Lo que se quiere es invitar a nuevas y nuevos lectores, y cuando hablamos de leer a estas escritoras, casi todos vamos a ser nuevos, porque no podemos pensar que están olvidadas. Esa categoría no existe cuando hablamos de estas escritoras. No es olvido, porque para que haya olvido tendría que haberse generado el recuerdo, y ellas ni siquiera fueron leídas, ¿no? En la mayoría de los casos, con muchas dificultades, lograron publicar sus libros, a veces en ediciones de autor muy limitadas, o con trabajos muy deficientes de edición, donde se veía, pues, el desdén absoluto, que había el poco interés que había por sus trabajos, por sus obras que no eran comprendidas como obras literarias. Y por eso, lo que quiero decir con estos argumentos alrededor de un proyecto como Vindictas, que quiere recuperar, que quiere hacer, ahora sí, generar la memoria de estas autoras, es que pensemos que en el gran banquete de la literatura latinoamericana, siempre ha habido, y siempre ha debido, haber espacio para ellas, ¿no? Entonces, un esfuerzo que hoy tenemos que hacer, quienes leemos, quienes queremos conocer más sobre la literatura sin etiquetas, ni siquiera pensemos en solo la literatura latinoamericana, porque ustedes verán, si se acercan a sus obras, que allí hay búsquedas universales. Entonces, si queremos mantenernos, si queremos tener una mirada más integral, más amplia, si queremos ampliar nuestro horizonte de lectura, ampliar eso que hemos entendido como el canon de la literatura, pues, nos haría mucho bien leerlas a nosotros, principalmente a nosotros, los lectores. Y esto lo subrayo, porque también hace poco tuve una experiencia, está menos gratificante, debo decir, con una entrevista que me hicieron, a propósito de Vindictas, y el entrevistador me decía, bueno, vamos a cambiar de tema, porque esto de que hay que rescatar escritoras, suena como que tenemos que hacer una misión para ir a buscarlas a la montaña y salvarlas. Y yo no había mencionado nunca la palabra salvar. Sí me gusta hablar de recuperar, pero no de salvar y no de rescatar, ¿no? Porque tienen otra contextualización. Esas no son las aproximaciones que a mí me interesan con un proyecto como este. Porque, como le dije al entrevistador, con toda la amabilidad que había que tener, ¿no? Y porque es importante que no rompamos las conversaciones, ¿no? Que nos mantengamos precisamente en un intercambio de ideas, sobre todo cuando lo que queremos es invitar a ensanchar horizontes lectores. Entonces yo le dije, mira, el favor nos lo hacemos nosotros mismos como lectores, al buscar sus obras, al leerlas, al disfrutarlas. Lo primero que tenemos que aprender ante la obra de una escritora es a sospechar. A sospechar que podemos disfrutar muchísimo de esas páginas, ¿no? Entonces terminé de decirle al entrevistador, pues no le hacemos un favor a estas autoras, ni al leerlas, ni al publicarlas. La mayoría ya están muertas, ¿no? Son escritoras que nacieron con el siglo pasado, produjeron sus obras maduras, ya a mitad, más o menos, del siglo pasado. Entonces, para ellas, qué importante hubiera sido que en vida hubieran logrado saber que sus libros volvían a publicarse, que se hablaba de ellas, que nos sorprendíamos de encontrar en sus páginas lo que hoy podemos encontrar. En la mayoría de los casos, como digo, ya no las alcanzamos. Entonces, los únicos posibles beneficiarios de esta recuperación somos nosotras, nosotros, nosotres, ¿no? Quienes hoy podemos tratar de completarnos. A ver, un lector siempre va a estar inacabado, ¿no? Esa es una condición per se de cualquier lector, porque siempre va a necesitar seguir leyendo y seguirse asombrando y seguir descubriendo. Pero al tender la mirada hacia la otra mitad del planeta que también ha sido capaz de crear y que, como ya se ha demostrado, es capaz de pensar, la otra mitad del planeta que también está conformada, aunque a ustedes les pueda sonar a obviedad, pero es de veras es importante seguir diciendo en cualquier espacio, la otra mitad del planeta que está constituida por seres humanos. Y con eso quiero también decir seres humanos a los que la ciencia ya ha estudiado suficiente como para decir que tenemos la misma capacidad, el mismo cerebro que tiene un hombre, ¿no? Con ello quiero decir no menos capaz, ¿no? No que tenga por sí solo el cerebro de las mujeres menores capacidades, ¿no? Ha habido una serie de de condicionamientos estructurales que han confinado a las mujeres a ciertos espacios y esos confinamientos, esos condicionamientos sociales sí que han dejado el terreno de alguna manera listo para que toda una serie de prejuicios hayan permeado. De manera que, cuando uno se pregunta ¿y por qué estas escritoras si eran tan buenas, no? No fueron conocidas. ¿Por qué no fueron publicadas si de verdad eran buenas, no? Porque ese es otro tipo de sospecha, ¿no? O sea, la suspicacia de decir pues seguramente no las hemos leído y no forman parte y esto es importante decirlo aquí en un espacio universitario. Si no forman parte de los programas académicos, de las bibliografías, de las mallas curriculares, pues significa que su obra no valía o no tiene el mismo valor literario que la de sus pares escritores, ¿no? Que eso lo decimos hoy, hoy podemos decir sus pares, pero nunca habían sido consideradas como iguales, por supuesto que no. Se les podía permitir que escribieran poesía porque eso se seguía asociando con una idea femenina, ¿no? De, ah, bueno, sí, que escriban poesía, ¿no? Porque son mujeres, son delicadas y no tienen que pensar mucho, no se tienen que exigir tanto como exige hacer una novela. Eso es un trabajo mayor, eso es un trabajo superior que solo un hombre podría acometer. Por lo tanto, que escriban poesía o cuentos para niños y de esa manera se extendía ya otra de las misiones, de las funciones que se les confería o se confiere aún hoy a las mujeres como quienes son responsables de los cuidados, ¿no? Se encargan de los niños y, bueno, son musas además y si quieren ser poetas, pues bueno, también podrían, ¿no?, de permitirse en una serie de concesiones que al final no respetaban realmente las capacidades intelectuales y creativas de las mujeres. Entonces, ¿por qué no las conocimos? ¿Por qué no llegamos a ellas? ¿Es porque de verdad no tenían capacidad? ¿Por qué al estar encargadas del hogar, de los cuidados, etcétera, no le dedicaban tanto tiempo a los estudios, no le dedicaban tanto tiempo a la escritura literaria? Hay una serie de ideas preconcebidas alrededor de este fenómeno que termina siendo la marginalización de las autoras, ¿no? Entonces, quiero contarles cómo llegamos o qué aprendimos al investigar sobre escritoras, porque es allí como hemos ido desmenuzando y recorriendo un camino que nos ha llevado a comprender realmente por qué esas obras no tenían la más mínima oportunidad en la época en que fueron creadas, ¿no? Por ejemplo, piensen en el momento del boom latinoamericano, que es una invención de una agente literaria, ¿no?, de la agente Carmen Balcels, que piensa en este grupo de escritores latinoamericanos y genera todo ese movimiento que es conocido como el boom. Ninguna mujer incluida. ¿Por qué? Es que es muy importante de veras que nos lo preguntemos, que no nos parezca normal mirando hacia el pasado y mirando hacia el presente, tampoco nos puede seguir pareciendo normal ya, que no encontremos mujeres en los espacios distintos de la vida pública, de cualquier disciplina artística, en el ámbito de las ciencias, en cualquier espacio, nos tiene que parecer raro, extraño, no es normal que no haya mujeres. Entonces, ¿por qué allí? Y hay que comprender la época, ¿no? Hay que comprender ese tiempo, el tiempo donde justo ocurría lo que he descrito, ¿no? Se pensaba que las mujeres no eran capaces, que no tenían las habilidades, la capacidad intelectual. A ver, ¿cuándo comienzan a votar las mujeres? Fíjense cuánto, cómo vamos entendiendo también en relación con el contexto social, en relación con las conquistas de las feministas, cómo vamos entendiendo también que muy lentamente las mujeres van saliendo de la invisibilización y de la tutela masculina. La literatura era y muchas veces todavía parecería que quiere seguir siendo un ámbito masculino. Revisemos, y yo voy a darles algunos ejemplos, revisemos testimonios de lectoras, de escritoras que han cursado las carreras, las licenciaturas de letras recientemente y ellas pueden contarles como por ejemplo Elisa Díaz Castelo, esta gran poeta mexicana, muy joven, por lo tanto su testimonio tiene este valor muy inmediato que a mí me conmueve y me preocupa, ¿no? Porque ella dice, bueno, yo pasé cuatro años estudiando letras inglesas y durante esos cuatro años si acaso leímos a profundidad a dos mujeres, a dos poetas. Entonces, por eso es que es tan importante decir ¿y por qué pasó esto? Entonces, yo lo situaba en este movimiento del boom latinoamericano para decir ahora, con perspectiva, ahora que ya conocemos un poco mejor a las escritoras del siglo pasado, ahora sabemos que mientras ese movimiento, mientras el boom hacía boom, ya estaban escribiendo con absoluta seriedad y compromiso entregadas a la literatura, por lo menos escritoras del tamaño de Elena Garro, de Amparo Dávila, de Marta Brunet, Marta Brunet mucho antes incluso, Clarice Lispector, claro, también tardó en ser traducida, pero si había nombres que hoy podemos mencionar, entonces no es que no hubiera mujeres escribiendo y escribiendo ahora que ya las hemos leído, sabemos el tamaño y el peso de su obra. No voy a entrar en comparaciones, pero algo que es absolutamente legítimo para un lector es comparar y ustedes podrían pensar en esos autores a los que tenemos muy leídos, a los que tenemos dentro del canon de la literatura latinoamericana y podrían pensar en las ausentes, podrían pensar incluso en que tal vez alguno de esos que están en el canon pues podrían quedar incluso oscurecidos ante la obra, el tamaño de la obra de alguna de estas otras escritoras a las que ahora reconocemos. Hace tres años nos dimos cuenta de esto, nos dimos cuenta de de estas ausencias, de grandes ausencias que no eran ya las de Elena Garro, las de Rosario Castellanos, las de escritoras como las que acabo de mencionar, porque ellas han de alguna manera trascendido y porque ahora hemos logrado que ya se les estudie que sus obras estén más o menos publicadas, republicadas, reeditadas, y aún así, fíjense cómo no se escapan de las lecturas machistas, ¿no? Cómo a pesar, imagínense cómo al, como si las mujeres escritoras tuviéramos permanentemente que estar justificando nuestro trabajo, nuestra escritura, como si permanentemente tuviéramos que ganarnos un lugar. Yo, las preocupaciones que tiene una escritora, nunca las veo en ellos, ¿no? Ellos no tienen la necesidad de justificarse tanto como si he visto en las autoras. Y pongo un ejemplo, hace solo siete años, más o menos, en España una editorial publica un libro donde reúne varias obras de Elena Garro, gran escritora mexicana, y le pone al libro un cintillo. Ustedes ubican lo que es un cintillo, una cosa como esta, voy a poner aquí, así, ¿no? Esto, la fajita o cintillo que se le pone al libro, que a veces lo que dice son algunas palabras muy bien escritas, justo un argumento de por qué no te puedes perder de este libro, ¿no? Es lo que ponemos aquí los editores. Entonces, lo que decía el cintillo de la obra de Elena Garro era que había sido la esposa de Octavio Paz, la amante de Adolfo Bío y Cazares, admirada por Jorge Luis Borges, y creo que había otro hombre también allí. Entonces, ni una palabra de la obra, ni una, era la escritora, ni siquiera la escritora, la mujer, vista a través de los ojos de tres o cuatro escritores, de tres o cuatro hombres, y su relación personal con ellos. Era absolutamente delirante, ¿no? Cazó muchísimo ruido, se criticó, ¿cómo es posible? Claro, porque uno piensa después de tantas puertas que los feminismos nos han abierto, ¿cómo es posible que esto todavía ocurra? Eso ocurre. Todavía ha habido protestas, cartas que escritoras han puesto a circular denunciando jurados que se integran exclusivamente por hombres, jurados para dar un premio literario donde no hay una sola mujer. Por eso, una vez más, no nos puede parecer normal en ningún lugar, en ninguna esfera, ya no, que no haya mujeres, ¿no? Entonces, en el campo de la literatura, pues tampoco, tampoco puede parecernos natural. Entonces, decía que hace tres años, aquí en la UNAM, en la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial, con una serie de amigas y cómplices, pensamos y desarrollamos la colección de novela y memoria vindictas. ¿Qué significa vindictas? Es un nombre provocador, abiertamente, lo reconocimos y nos gustaba, entre más lo pensábamos y entre más provocativo nos parecía, más nos gustaba la verdad. Una palabra que aludiera a la idea de un ajuste de cuentas, simbólico, por supuesto, pero una palabra que también invita a la noción de resguardar y proteger, que al final me parece que es la que más representa el trabajo que hemos estado haciendo. Y pensamos en una colección que fuera de novela, al principio publicamos cinco primeras novelas, cuatro de autoras mexicanas y una de una escritora argentina que estuvo viviendo un tiempo en México, exiliada de un uno a mercado y las otras novelas de autoras como Tita Valencia, como María Luisa la China Mendoza, como Luisa Josefina Hernández, Marcela del Río, cinco primeros títulos para abrir con eso una colección que dimos a conocer en la Feria del Libro de Guadalajara en 2019, sin saber que era la última fil antes de la pandemia. y lo que fue verdaderamente sorprendente es que la fila es, ustedes saben, entre noviembre y diciembre, bueno, pues dos meses después se habían agotado varios de los títulos de esa primera tirada de novelas que publicamos. Y estábamos pensando ya en los siguientes libros, en qué seguía, con qué había que continuar, entonces yo recordé y esto es importante porque es la forma también o la metodología como trabajamos para esta colección a través de un proceso que es muy sencillo, hurgar en la memoria. Aquí todos ustedes, todas ustedes tienen una memoria lectora que los configura, que los constituye a cada uno. Esa memoria pasa por todo eso que han leído aunque no lo recuerden, narrativa, poesía, los ensayos, todo lo que han leído, lo que los ha construido y de allí podrían extraer lo que les parezca lo más memorable, lo que les cambió la vida, lo que, aquel libro al que siguen volviendo, ¿no? Aquel libro de alguna escritora que les movió el tapete y que nunca han vuelto a encontrar en una librería, ¿no? Otra cosa que tiene que parecernos rara, ¿no? A ver, vamos a las mesas de novedades, de las librerías, vamos a las bibliotecas, ¿dónde están los libros de estas escritoras? ¿Por qué parece normal, otra vez, y entrecomillemos este normal, ¿por qué parece normal que esos libros solo los podamos encontrar en los botaderos, en las librerías de viejo, en las colecciones de libros raros? Porque ellas no es que estuvieran guardando en secreto que escribieran, ellas querían lo que quiere cualquier autor o autora, que es ser leído, que conozcan su trabajo literario. Entonces, ¿qué era? ¿Qué pasaba? Pues, al ir encontrando a estas autoras, primero, nos fuimos dando cuenta cómo había ciertos prejuicios en el caso concreto de María Luisa Mendoza, que era periodista, era una mujer complejísima, era brillante, era una gran oradora y una gran polemista también, una periodista incisiva y también era novelista. María Luisa Mendoza militó en el PRI, y al parecer todas estas cosas resultaron estorbarle a su obra, ¿no? No se la tomaba en serio porque no podía ser buena, si era preguista, si además no solo se dedicaba a escribir novelas, no solo le daba la vida, no entregaba la vida solo a la literatura, también le interesaba el periodismo, pues como que no podía ser tomada en serio y no saben qué novela esta que publicamos en Vindictas, qué novela de veras tan extraordinaria de un personaje que ella concibe absolutamente atípico, ¿no? Un personaje que no, que en el momento en que se publica ese libro no se parecía a lo que en el momento de gran efervescencia de la literatura mexicana se estuviera escribiendo. Ella crea un personaje femenino, dueña de su cuerpo, dueña de su dinero porque su padre le heredó una fortuna y una mujer que decide tener amantes, que decide tomar sus decisiones, pues imagínense, ¿no? Esa novela que futuro tenía en una sociedad mexicana, conservadora, donde no podía ser tomada en serio una autora que era priista, que era periodista, que era, ¿no? todo esto. Entonces, muchos prejuicios. Y luego, otro caso, Tita Valencia, con una novela que se llama Minotauromaquia, una novela que gana el premio Javier Villarrutea, ustedes saben que es uno de los premios literarios más importantes que hay en México, y ella gana con esa novela el premio. Una novela donde ella ya está trabajando, rompiendo los límites desde la novela, del género, peleando con lo que se entendía como novela, un libro donde ella construye con un lenguaje poético, pero también de pronto hay un discurso más ensayístico, memoria, y un libro donde ella está contando su historia de amor con el escritor que fue el director del taller literario al que ella asistía, donde ella se formaba como escritora, pues allí su profesor y ella tuvieron una relación amorosa. Una periodista del país que escribe sobre Minotauromaquia considera ese libro el testimonio una especie de Me Too del siglo pasado, por lo que ella, la autora, está contando allí, ¿no? Esa relación amorosa de una violencia emocional terrible de un dolor tremendo, ¿no? Por el que atraviesa el personaje que es la propia escritora, ella lo ha contado y es un libro precioso, extraño por esto que les he contado, ¿no? Por esas audacia de la escritora y en su publicación crea tanto ruido, ¿no? Le molesta tanto a los escritores amigos, amigos del escritor al que se está refiriendo Tita en su novela, les molesta tanto que ella haya escrito sobre él de esa manera, ¿no? Que ella esté contando lo que le dio la gana contar, que tenía perfecto derecho de escribir sobre lo que quisiera, pues eso prácticamente en un intento que yo no puedo sino calificar como de censura, ¿no? Porque fue atacada, porque la criticaron, porque reseñaron el libro de la manera más negativa y ella queda tan dolida por esa experiencia, por todos esos ataques que decide dejar el país y escribió muy poco después, casi publicó ya también muy poco o en proyectos mucho más discretos. Esa novela, Minotauromaquia, la publicó en su momento la editorial Joaquín Mortís, que era dirigida en esa época por el editor Enrique Díez Canedo y de hecho, y me gusta mucho mencionarlo siempre porque es un caso también atípico, Enrique Díez Canedo publicó a varias autoras, un hombre con una visión absolutamente adelantada a su tiempo, ¿no? Él publicó a María Luisa Mendoza, publicó a Tita Valencia, si no me equivoco también a Luisa José Fín Hernández, entonces vean cuántas aristas había alrededor de estas obras. Yo no sé si ustedes puedan recordar de otra novela en México que haya recibido este tipo de atención y de atención negativa además de todo un gremio para rechazarla. Tita se fue a vivir fuera de México y en fin, entonces ese fueron esos tipos de hallazgos, de cosas que encontramos en el camino. Tita Valencia aún está viva y en poco tiempo se los cuento para que si pueden vayan, el Instituto Nacional de Bellas Artes le va a hacer un homenaje. No tengo aquí a la mano la fecha pero seguro que será algo que esté difundiéndose en redes y en varios espacios. Pero déjenme contarles otro caso de una autora a la que yo conocí después para otro proyecto que se deriva de Vindictas novela. Pienso en la gran cuentista, en la gran narradora boliviana María Virginia Estensoro. Estensoro escribió sobre temas que para la sociedad absolutamente conservadora boliviana del siglo pasado pues eran impensables en una mujer. Escribió sobre relaciones sexuales fuera del matrimonio, escribió sobre el aborto. Cuando ella publica su libro de relatos se agota de inmediato, pero no porque quisieran leerlo la gente, ¿no? había algo más bien de destruir, de desaparecer ese libro, ¿no? Quizá por este tipo de lecturas pobres, de lecturas conservadoras, de lecturas prejuiciosas, quizá por eso es que cuando se piensa en estas escritoras, la manera como se quiere zanjar el problema o el tema de que ellas no tuvieron las lecturas que merecían, pues se justifica con un argumento que es eran escritoras del futuro, estaban adelantadas a su tiempo. Tal vez sí, pero que hayan existido tendría que enseñarnos hoy que ya ningún autor, ningún creador tendría que leerse de esa forma, ¿no? Que nuestros prejuicios hoy no sean la razón por la que no podamos arriesgarnos y entrar en las obras sobre todo de las mujeres, ¿no? Hace unos días que estuve en la Feria del Libro de Bogotá en Colombia, en la inauguración de esa feria estuvo la escritora nigeriana Chimamanda Notsi Adachi, que es una gran activista feminista, pero sobre todo una gran escritora. Y Chimamanda se preguntaba ¿qué pasaría? ¿qué pasaría? ¿cómo sería este mundo si a la literatura escrita por mujeres se le diera la misma dignidad que a la literatura escrita por ellos? ¿qué pasaría si leyéramos si los hombres, así lo dijo ella, ¿qué pasaría si los hombres leyeran a más escritoras? Tal vez, esta es su hipótesis, su respuesta, tal vez podrían comenzar a comprenderlas plenamente como seres humanos. es un argumento muy, muy potente porque me devuelve a las palabras con las que empecé esta charla, porque se ha olvidado, se ha borrado a la mitad del mundo, al menos en el terreno de la creación, en el terreno de la literatura, estamos hablando de que se ha desconocido a esa mitad y el problema además con esa invisibilización es esto, la consecuencia que nos, que deriva de una marginalización como esta que hemos visto es que uno puede pensar que si es tan fácil correr la cortina e ignorar que existe esa, si no se le reconoce dignidad, si no se le reconoce capacidad de iguales a las mujeres como creadoras o intelectuales, entonces hay algo allí que nos hace suponer que no las están considerando, que no nos están considerando como plenamente seres humanos, que se pueda revertir una ley del aborto, por ejemplo, ¿no? Que eso pueda retroceder, que además allí donde se toman esas decisiones sobre las leyes del aborto, quienes votan son en su mayoría hombres, ¿qué nos hace pensar que se sigue considerando a las mujeres como inferiores, con una cierta minusvalía, ¿no? No pueden, hay que decirles qué hacer con su cuerpo y hay que decirles que no pueden ocupar este territorio de la literatura porque no les corresponde, porque no es para ellas, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto ha estado allí, no lo creo solamente yo, y con el Proyecto Vindictas ha habido muchos otros que hemos celebrado, que ha habido desde antes, que han surgido ahora, nos encanta además que nos escriben para contarnos que ha surgido una nueva iniciativa en España, una editorial que se llama Tránsito, está publicando más escritoras y muchas de esas escritoras son también recuperaciones del siglo pasado, en Argentina María Teresa Andrueto, gran escritora y ensayista argentina, también está dirigiendo un proyecto de recuperación de autoras, en Colombia Pilar Quintana la escritora también dirige la biblioteca de la escritora colombiana, en fin, nosotros pensamos que un proyecto como este que nace en la UNAM tenía que abrir la mirada hacia Hispanoamérica, por supuesto que hay más obras de escritoras mexicanas, pero también tenemos como ya decía de Argentina, de Costa Rica está Yolanda Oriamuno, de Cuba acabamos de publicar a Dulce María Loinaz, pronto de Chile vamos a publicar a Marta Brunet, en fin, estamos por publicar también a la primera escritora colombiana en la colección, y ahora quisiera contarles por qué no solo se llama colección de novela, porque tuvimos, yo decidí abrir este proyecto porque les decía que algo que hacemos es memoria, entonces uno piensa en esos libros que lo han marcado o en esas escritoras maravillosas a las que no hemos podido volver porque sus libros ya no se reeditan, porque ya nadie escribe de ellas, tal vez porque no fueron incluidas tampoco en las lecturas recomendadas en la academia, y entonces parecería que aunque en algún momento eran muy activas y las invitaban a encuentros literarios, las publicaron, y se hizo un seminario sobre su obra, de repente lo increíble es cuán fácil puede ir cayendo ese polvito del olvido sobre ellas, sobre sus obras, y yo pensé, porque para ser vindictas, por eso me refería a que es un proyecto que hemos hecho amigas, cómplices, escritoras, académicas, quienes nos han sugerido, quienes nos han recomendado autoras, y luego lo que hacemos es leerlas y hacer todo el proceso editorial riguroso que hay que hacer, tienen dictámenes, pasan por comité editorial, como le dije a aquel periodista, no les hacemos ningún favor, favor es para nosotros, pero cada obra es rigurosamente leída y las publicamos por su calidad literaria, no porque sean mujeres, por la calidad literaria de esas obras que pasó desapercibida por todas estas razones que aquí hemos expresado, cada novela en general son cuando es una escritora que me recomienda a otra, a una antecesora o le llamamos también madres literarias, cada que alguien me la recomienda pienso tal vez que pudiera también escribir el prólogo de cada libro, siempre hay una escritora joven, acá les muestro, esta es la octava maravilla de Vladi Koscianchik y tiene un prólogo que decidimos conservar, cómo no, prólogo de Adolfo Bío y Cazares, pero lo que hacemos con cada novela es que siempre tiene una introducción de una autora joven, de una autora que está escribiendo ahora en plenitud, una autora contemporánea y casi siempre una autora nacida en la década de los noventa, yo pensaba que hubiera este diálogo intergeneracional entre una muy joven escritora que abriera un puente, una conversación con su antecesora, y además que estas jóvenes escritoras recomendaran con la frescura con la que además llegan estos textos introductorios que recomendaran a los lectores por qué había que leer a esta autora, ¿no? en concreto, ¿por qué leer a Vládico Seánchis? Vládico Seánchis por ejemplo fue una pionera de la literatura fantástica, por eso esa relación con Bío y Cazares, también con Borges, era muy amiga de ellos, y no es el único caso que hemos encontrado de escritoras muy amigas, de escritores famosísimos, y no sabemos qué pasó, si ellos no sabían que escribían, o si pensaban que no se lo tomaban en serio, no sabemos, pero lo cierto es que invariablemente ellos destacaban y ellas quedaban como en un lugar a la sombra, en esta novela, y es así en las demás también, la introducción por ejemplo aquí es de Gabriela Damián, en otros libros, otras jóvenes autoras, y lo que funciona muy bien es que sea esa recomendación muy horizontal, de una lectora joven, de una escritora joven, a otros jóvenes que se sientan identificados con estos textos introductorios que prácticamente siempre son textos que se maravillan con lo que han encontrado, ¿no? Yo siempre tengo una especie de sentimientos encontrados cuando leo a estas escritoras porque pienso cómo me hubiera gustado leerlas a la edad de estas escritoras, ¿no? Que a los 20 años, a los 25 años, qué maravilloso hubiera sido descubrirlas en ese momento, ya no fue así, qué bueno que ahora las pueda leer, pero ustedes acuérdense, ¿no? Cómo es cuando empiezan a leer, cómo esa pasión que uno está descubriendo, ese momento en el que se encuentran algo que va a seguir ocurriendo el resto de la vida, pero las primeras voces tutelares, ¿no? esos momentos entrañables en el que estamos empezando a formarnos como lectores y yo también pensé a mí personalmente a qué autora me gustaría recuperar, yo por qué autora iría de cacería, digamos, ¿no? y yo recordé cómo tenía 20 años cuando decidí que quería escribir y me inscribí a un taller de literatura con María Luisa Puga. María Luisa Puga, esta gran escritora mexicana, en algún momento se fue a vivir a Michoacán, a un pueblo de Michoacán y allá tenía una especie de centro cultural muy bonito que se llamaba El Molino y ella ahí organizaba con otros escritores una serie de talleres literarios y uno pagaba una cuota para ir allí, una especie de retiro literario y trabajabas con la escritora, con los demás, ¿no? En una especie de taller como de estar allí sumergido en la literatura unos días y yo hice eso a los 20, 20 y tantos años y la admiraba mucho, había leído algunos de sus libros y luego bueno, tiempo después ella murió ya no encontré sus obras, ¿no? Y Cristina Rivera Garza, esta gran escritora mexicana, me sugirió y es así como hemos ido construyendo la colección, nos sugieren, claro, no publicamos todo lo que nos sugieren porque hay todos estos procesos, estos criterios de rigor que hay que atravesar, pero hay recomendaciones que han sido maravillosas, ¿no? Entonces Cristina me recomienda, oye, vuelvan a publicar Diario del Dolor de María Luisa Puga y me encantó la sugerencia porque yo ya estaba pensando en María Luisa y aquí está, aquí está el Diario del Dolor de María Luisa Puga, un libro que además llega en pandemia, un libro que habla de la enfermedad, que habla del dolor, un libro donde María Luisa Puga se juega todo porque no quiere, ella no quiere hacer allí una novela propiamente, pero sí construye un personaje, ella trabaja con su propio dolor, estaba muy enferma, con su dolor construye a ese ser al que le va a reclamar cosas, con el que se va a reír, le hará confidencias, sepa pelear con él, entonces está en este diario todo un proceso de la enfermedad, del cuerpo, de la decadencia del cuerpo, pero también de ciertos momentos de alegría, de humor, de chispazos, es un libro entrañable, muy breve y uno de los que más hemos tenido que reimprimir, porque también nos lo piden, se agota, sale a ventas, a las librerías, ya lo están esperando, se vende rápido y me parece increíble que ahora estas autoras puedan tener esta nueva vida, porque para un lector, para un autor, la vida eterna es posible, la vida eterna solo ocurre si sus libros siguen vigentes en los espacios donde los lectores pueden llegar a ellos, bibliotecas, librerías, clubs de lectura, donde se pueda llegar a esos libros, allí realmente las obras de las autoras es donde pues no perderá su vigencia, ¿no? Entonces, después de esa experiencia yo sabía que el diario del dolor no era una novela y luego llega otro libro también de una autora que se llama María Luisa, pero exiliada española en México, María Luisa Elío, que tampoco era una novela propiamente, ¿no? Esos libros raros donde las autoras lo último que les importaba era mantenerse dentro de los criterios de lo que una novela debía de ser, lo que hicieron fue reventar cualquier convención y escribir lo que necesitaban, verdaderas, auténticas creadoras desafiando un género y por eso entonces decidí que esto no solo se llamara novela y sino novela y memoria, entonces esa es la colección, ya tenemos 14 novelas publicadas y en pleno 2020 que ustedes acordarán o no se querrán acordar porque fue el año de la peste, el año que todos estuvimos confinados en ese año con el editor de Páginas de Espuma que es esta gran editorial del cuento en nuestro idioma empecé a trabajar en un nuevo proyecto que es este Vindictas Cuentistas Latinoamericanas y esta es una colección de cuentos que no me gusta llamarle antología tampoco al coeditor a Juan Casamayor tampoco le gusta porque hemos discutido mucho ese término pensamos pensamos justo en todas esas injustas antologías del siglo XX las grandes antologías del cuento hispanoamericano tan pobres porque incluían a dos o tres mujeres y a una mayoría de escritores ¿no? entonces no queríamos decir esta es la antología ahora de las mujeres cuentistas porque era como decir ahora sí ya están todas y no están todas pudimos escoger y a veces fue muy difícil escoger a una ¿no? entre varias porque nos pusimos realmente a mapear el cuento latinoamericano a buscar a las escritoras que en el siglo pasado exploraron este género con varios criterios que fijamos ¿no? entre esos criterios estaban que fueran autoras nacidas a principios del siglo pasado que fueran escritoras que por lo menos hubieran publicado un libro de cuentos ¿no? para asegurar que había allí un compromiso y una vocación habían volcado en la escritura del cuento y y esa investigación no lo hubiéramos podido hacer sin repetir de alguna forma la metodología de la colección de novela y memoria esto que hago de preguntarles a a todos ¿eh? y no creen que solo le pregunto a escritoras por ejemplo Vladi Koscianchi llegó a mí recomendada por Alberto Mangel ya hemos tenido recomendaciones de distintas procedencias de escritoras entonces creamos algo que llamamos la red de corresponsales del cuento y desde sus países muchas muchas y muchos colegas amigos amigas escritores gente de académicos investigadores nos sugerían cuentistas y a veces hasta nos mandaban escaneados libros o nos escaneaban un cuento y nosotros entonces teníamos cuando encontrábamos algo que nos interesaba que nos parecía esto hay que leerlo más hay que leerlo mejor entonces nos poníamos a conseguir los libros completos ¿no? porque era lo menos que podíamos hacer nos recomiendan un cuento pues tenemos que conocer el libro entero de la autora para poder decidir si cabe en esta selección y entonces publicamos en este volumen a 20 cuentistas latinoamericanas aunque hay una española esa española es María Luisa Elío a la que me acabo de referir la exiliada en México primero la publicamos aquí y luego nos pasó algo maravilloso que gracias a este trabajo que hicimos de investigación de escoger a una cuentista por cada país de la geografía del idioma pues nos maravillamos porque bueno en primer lugar son 20 autoras ¿saben a cuántas conocíamos? y miren Juan Casamayor es experto en cuento en español experto porque él ha publicado los cuentos de grandes autores y autoras de esta orilla ¿no? de Latinoamérica él es el editor de Samantha Shuevling de Mariana Enríquez de estoy pensando solo en escritoras pero también de Mundo Pasoldán de Antonio Ortuño entonces ha publicado a latinoamericanos de verdad que muestra recientemente a Marina Clos entonces conoce muy bien su editorial tiene por lo menos 30 años publicando solo cuento pues él sabe muy bien de qué va ¿no? el asunto del cuento en Latinoamérica pues de 20 conocía a 4 escritoras y era se agarraba la cabeza y decía ¿dónde estaban? ¿por qué no las había leído? ¿no? y descubrió descubrimos pero él sobre todo se maravilló con Armonía Somers la gran escritora uruguaya y decidió después de que hicimos este libro él decide publicar en su editorial en Páginas de Espuma los cuentos completos de Armonía Somers un volumen precioso muy bien cuidado de esa gran escritora uruguaya ¿y yo qué hice? yo extraje de María Luisa Elío la publiqué publiqué el libro completo en Vindictas de María Luisa Apuga publicó también el diario del dolor y luego estaban los relatos de María Virginia Estén Soro escritora boliviana maravillosa y también los publicamos en otra colección porque Vindictas es novela y memoria y tenemos una pequeña colección que quizá conocen que se llama Relato Licenciado Vidriera y allí entonces nos llevamos todos los cuentos de Estén Soro libro hermoso con un prólogo de Liliana Colanzi otra autora publicada también por Páginas de Espuma entonces fue una maravilla poder hacer este libro en coedición con esa editorial española porque por todas las inmensas complejidades que tiene el tránsito la comercialización de libros en Latinoamérica resulta que es más fácil para un editorial en España que para un editorial en México distribuir los libros en el continente ¿no? es de verdad un tema que pasa por políticas arancelarias por cuotas por costos imposibles de cubrir en fin y de alguna forma en España pues han logrado con una industria cultural muy atendida por su estado pues han logrado romper las fronteras y es así que vindictas cuentistas gracias a esta coedición al sello de la UNAM junto al sello de Páginas de Espuma pues Páginas de Espuma ha logrado que este libro esté prácticamente en todos los países de América Latina ¿no? donde distribuye muy bien en Argentina en Colombia en Chile en Perú y así es como se han enterado por allá gracias a este libro de que existe la colección de novela y memoria yo ahora quisiera pedirles a mis compañeros del CEPES si pueden poner una aquí en pantalla un sitio que me gustaría mucho invitarles que conozcan esta es la página o el sitio de vindictas decidimos crear un sitio un micrositio porque además el proyecto creció se volvió transversal dentro de la coordinación de difusión cultural de la UNAM vindictas se volvió también una reflexión desde las artes visuales la música entonces TV UNAM organizó programas televisivos llamados vindictas para revisar qué pasaban ¿no? qué creadoras había que conocer en distintas disciplinas artísticas y están todos esos programas aquí en este sitio si puedes irte al menú que está arriba donde dice TV UNAM por ejemplo allí van a encontrar distintos programas distintas series que hemos hecho hablando de las escritoras entrevistando a distintas a muchas de estas jóvenes autoras que prologaron a las escritoras y también tenemos acá en el mismo menú donde dice libros gracias pues cada una de las novelas es muy bonita esta página porque aquí ven cómo y me te pediría que te detengas un poquito y para tener en perspectiva las novelas porque vean cómo buscamos cuidar mucho el diseño que sean libros bellos que sean libros de bonita factura bien hechos y al mismo tiempo con materiales sencillos son libros de tapa flexible o sea no son tapa dura un papel tampoco es costoso buscamos condiciones de producción muy dignas que al mismo tiempo nos permitieran precios accesibles y para la comunidad de la UNAM por supuesto además siempre tienen el 50% de descuento al comprarlos y hacemos más cosas si quieres puedes seguir bajando para ver más portadas más libros porque la UNAM tiene este portal mira ahí por ejemplo está junto a vindictas cuentistas está el oxiso los relatos de María Virginia Estensoro esa es la portada de la colección relato licenciado vidriera y luego vean estos materiales de lectura que ustedes quizá recuerdan esta colección yo creo que sí porque crecimos nos formamos también con material de lectura y lo que hemos hecho ustedes vean esta portada distinta la de la extrema izquierda la naranjadita porque ese es el nuevo diseño de material de lectura y creamos además de rediseñar para hacer más accesible la lectura una caja más cómoda todo lo pensamos en función de los lectores de que sean más cómodas sus lecturas sus acercamientos a los textos y entonces ahora también creamos nuevas series por ejemplo Vindictas Pensadoras Feministas que es este naranjado que ven acá o Vindictas Poetas Latinoamericanas me parece que María Emilia Conejo más bien es Poetas y antes de rediseñar la colección lanzamos el primer título de Vindictas Poetas que es este rosa que ven todavía de Alaí de Fopa y aquí si quisiera referirme un poco si quieres bajar también porque aquí está la otra serie de la que les hablaba esta sí es Pensadoras Feministas y quisiera referirme un poco a ciertas temáticas también porque algo que el otro día dijo Margot Glantz y tenía toda la razón decía yo he escrito sobre ciertos temas siempre desde hace mucho y ahora resurgen esos temas como si fueran algo nuevo ¿no? cuando no son nuevos entonces ahí hay algo interesante que decir ¿no? como estas autoras muchas de ellas ya estaban escribiendo por ejemplo por mencionar un tema que hoy está muy muy en boga que es la maternidad ¿no? cómo se vive la maternidad cómo se vive en serio cuando le quitamos todo la capa edulcorada que nuestra sociedad le quiere poner siempre a la maternidad es un tema tabú no se toca la maternidad bueno maravilloso que hoy las escritoras están rompiendo esa capita de dulce para decirnos pues cómo es una cosa mucho más compleja una experiencia humana compleja y una experiencia universal que no se consideraba así dentro de la literatura pero por ejemplo si subes un poquito para ver nada más este material de lectura de Alaide Fopa Alaide tiene unos poemas autora del siglo pasado guatemalteca tiene unos poemas sobre la maternidad tan políticamente incorrectos ¿no? tan absolutamente disidentes hablando de ser madre y recuerden también a Rosario Castellanos dedicándole un poema a su hijo hablando de lo que ya no podía hacer ¿no? lamentando la maternidad también qué importante que se pueda decir esto que se pueda hablar de esto que no significa que se odie al hijo o no siempre va a significar literariamente se puede vaya se debe poder escribir de lo que sea y del odio al hijo si eso es lo que la escritora quiere explorar perfecto pero qué importante tocar lo que se nos enseñó que no se tocaba lo mismo que hizo Stensoro ¿no? no puedes hablar del aborto en esta en esta reunión de cuentistas latinoamericanas que le pusimos latinoamericanas aunque hay una española porque la mayoría son latinoamericanas ¿no? pero entonces en este libro hay cuentistas que están hablando hay un cuento increíble de Mimidias Lozano que se llama Ella y la noche y es el cuento de una mujer que está pariendo y pariendo en las sombras más espesas en la angustia y en la soledad más profunda está junto a ella un médico y el marido el marido un hombre absolutamente violento que está esperando que nazca un niño que quiere un niño y que cuando las cosas no van para no espoilear cuando las cosas no van como él espera le dirige a la mujer a la parturienta unas palabras de una violencia tremendas ¿no? que como ni siquiera para parir has servido algo así está ahí todo el peso de nuestra cultura patriarcal todo el peso además de lo que el parto la maternidad los cuidados todo eso que se le ha asignado a la mujer todo eso que es materia de confinamiento para la mujer todo eso está allí ¿no? y todo eso como tema también termina explicándonos por qué esas obras que decían este tipo de cosas no iban a encontrar lectores no iban a encontrar un eco y que cuando estas mujeres rompían las barreras y llegaban a publicar ese tipo de libros si puedes regresar a las portadas de la colección de novela porque ahí vamos a ver por ejemplo un libro ahí hay este que se llama La única cuando ve a una mujer como estas como este en Zoro como un poquito ahí esa es ahí está La única como la autora de esta novela que es Guadalupe Marín que a pesar de todo contra todo logra escribir su libro y publicarlo bueno se acaba el mundo verdaderamente vean como terminan pagando esa insurrección de expresarse de contarse porque son seres humanos y ellas si se reconocían como seres humanos capaces escribieron publicaron y lo pagaron muy caro ni modo ni modo ahora pero hoy por eso pensamos ajuste de cuenta simbólico lo mínimo es volver a publicarlas lo mínimo que le debemos y en esa deuda de verdad creanme estamos todos endeudados si no las hemos leído estamos todos en deuda con estas mujeres con estas escritores Guadalupe Marín es conocida por los hombres con los que se casó y en esta novela los balconea de lo más a gusto la primera edición de esta novela tuvo hay una leyenda no sé yo no sé no puedo saber si fue o no fue así pero la leyenda es que también fueron a comprarla a todos los lugares para desaparecerla porque hablaba y hablaba con toda libertad y no hablaba bien de esos maridos aunque no los nombraba al leerla la gente que sabía con quienes había estado casada la gente infería de quien estaba hablando ¿no? y los deja tan mal parados bueno son una novela que además fue publicada con una serie de ratas no hubo ningún cuidado editorial y eso también es parte de lo que hoy estamos saldando ¿no? que sean libros cuidadosos que para empezar trabajen con total dignidad con estas obras ¿no? los hombres de los que habla aquí mencionaré algunos habla no estuvo casada con él pero se refiere a un secretario de educación al que le escribe un recado terrible ¿no? o sea ella se enfrentaba se peleaba era una mujer que tuvo en algún momento un problema de salud que nadie sabía que tenía y entonces ¿qué pasaba? le pasaba lo que suele ocurrir a las mujeres que si no se sabe que tienen están histéricas que si no sabe que tienen las mandan a tener hijos para que se compongan porque no tienen nada que hacer más que imaginar enfermedades ¿no? pues eso le pasó a ella y un día está tan harta y ese es uno de los momentos más memorables de esta novela está tan harta que en pleno mercado al que fue a comprar algo en pleno mercado se pone a hacer un discurso contra los médicos diciendo algo que hoy comprendemos mejor que nunca pero vienen desde cuando ella hizo esta denuncia y no es lo único contra lo cual se manifiesta en el libro con una libertad con una claridad con una independencia una autonomía de pensamiento que era muy mal vista por supuesto entonces se manifiesta en ese discurso en pleno mercado contra la medicina contra la salud pública y dice yo no soy un número de expediente soy una persona ¿no? y sobre eso desarrolla todo un discurso verdaderamente sorprendente entonces este tipo de libros son los que podemos encontrar acá se pueden disfrutar mi invitación es otra vez como les decía a que aprendamos a sospechar que nos lo podemos pasar muy bien conociendo estas escritoras leyéndolas en este sitio habrá más información toda la información y también otra cosa que quiero que quiero decir y que lo van a ver aquí en este sitio cuando lo exploren porque pensamos que publicar en la universidad es apenas el principio que tenemos la responsabilidad de acompañar mejor a lectoras a lectores y acompañarlos con conversaciones como esta con con talleres con cursos con coloquios estamos por convocar un nuevo seminario vindictas cada año organizamos uno por ejemplo publicamos a María Elvira Bermúdez una novela que se llama diferentes razones tiene la muerte Bermúdez fue la primera escritora que en Latinoamérica crea un personaje detective femenino entonces construimos alrededor del tema de la novela policía que es escrita por mujeres un seminario que se llamó mujeres de negro y ese fue un delicioso seminario pues todo lo van a encontrar aquí gratuitamente en acceso libre y pronto van a poder encontrar aquí información del nuevo seminario que vamos a realizar en el marco de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios la FILUNI para que pues ojalá que puedan también acompañarnos y bueno pues que también se trata de compartir ¿no? exploren la página compártanla con sus amigos con sus conocidos y no sé si quieran ya podemos entrar ahora salir de la pantalla de la proyección y ver preguntas creo que me adelanté un poquito pero podemos ir viendo si quieren ya preguntas o yo puedo extenderme otro poco como me digan Socorro muchísimas gracias por esta deliciosa charla de verdad que hemos disfrutado mucho toda la exposición que nos has compartido y tenemos tiempo para que nos sigas platicando también tenemos algunas preguntas y algunos comentarios de los lectores entonces tenemos la oportunidad también de que nos sigas comentando sobre este proyecto muy interesante si te parece a partir de las preguntas del público tú puedes también extender tus comentarios y tu exposición pues mira si quieres antes de las preguntas déjenme porque les prometí les dije que iba a mencionar algunos testimonios de lectura que esto me gusta mucho y esto es algo lo que ahora voy a compartir con ustedes es algo que parte de un ensayito que se va a publicar pronto en cuadernos hispanoamericanos esta revista que se hace en España y que se puede también acceder a su versión digital creo que sale el próximo mes si no me equivoco es un ensayo que me pidieron justo sobre Vindictas y algo que quise hacer fue citar a las prologuistas a estas jóvenes escritoras para dar probaditas de lo que ellas encontraron en los libros entonces les voy a decir por ejemplo la escritora ecuatoriana Natalia García Freire ojo con con este nombre porque es de las escritoras que está de verdad que teniendo un éxito increíble es una muy muy buena escritora y ella leyó a la costarricense Yolanda Aureamuno autora de La ruta de su evasión una novela de Vindictas y escribió esto dijo Yolanda Aureamuno lejos de ser una escritora contagiosa es inimitable es maestra una madre literaria sabía que su escritura rompería el canon establecido en su país la escritura vernácula costumbrista que se escribía para llegar más allá una forma de escritura en la que estaría sola pero la que llegó de las manos de Proust o de Fogler no le importaba hablar de sus influencias porque éstas la habrían de llevar más allá de la palabra a una forma de escritura muy suya íntima femenina y universal qué importaba si en Costa Rica había dejado un mito porque Aureamuno también se exilia Aureamuno también es atacada ¿saben lo que ella hizo? escribió sobre la familia como el lugar donde puede germinar el mal y hoy sabemos hoy hay estudios hoy se ha documentado que son los lugares una familia donde hay violencia es el lugar donde más se va a agredir a las personas a las mujeres a los niños entonces ella ya estaba escribiendo sobre eso sobre la familia como un lugar donde el mal germina eso le costó decía un especialista que se llama Alberto Cañas cuando hablaba de esta novela de Yolanda Aureamuno decía no ha habido libro costarricense del que se haya susurrado más ni que se haya leído menos para que vean el escándalo es lo que prevalecía hoy la invitación que representa un proyecto como Vindictas es vamos a leerlas dejemos de suponer dejemos de de pensar que si no las conocemos es porque no valía la pena es que hubo muchos impedimentos muchos muchas barreras que nos iban a impedir llegar a ellas ¿no? otro testimonio importante también de les hablaba de esta escritora de novela policíaca el prólogo de su libro en Vindictas lo escribe Aniela Rodríguez una joven escritora y también me parece que maestra en literatura si no estoy equivocada y ella decía en una entrevista que se dio cuenta al leer a María Elvira Bermúdez de que todos sus modelos literarios eran hombres y al descubrir a María Elvira Bermúdez ella decide que iba a sacarse de la cabeza que el género policíaco estaba dominado por el patriarcado y por los hombres ¿no? y entonces pensó en darle la vuelta a las fórmulas que conocía del género detectivesco eso por ejemplo ¿no? ¡ay! esto es muy bueno este es muy buen testimonio el que les voy a contar ahora porque cuando les hablo de Lupe Marín de la única de esta novela tan importante tan significativa además para la segunda mitad del siglo XX ¿no? porque ella está hablando reconstruyendo prácticamente todo el ámbito cultural en México con sus protagonistas ¿no? con esos maridos que por cierto eran el gran poeta y ensayista Jorge Cuesta y el otro era Diego Rivera entonces bueno imagínense con esa cercanía que no sabía que no vivió las y lo que le pasa a Lupe Marín cuando publica por primera vez la única recibe opiniones por ejemplo del poeta mexicano José Juan Tablada que ustedes conocen porque bueno era gran maestro del haiku y lo que dijo Tablada de la única de esta novela de Lupe Marín fue que era una novela repugnante e indiscreta dijo que era un chiquihuite de ropa sucia lo estoy citando ¿eh? todo eso entre comillas porque lo escribió ¿qué hizo Ana Clara Muro la joven escritora que escribe que estuvo estuvo a cargo del texto introductorio de esta novela en la colección Vindictas pues en su testimonio en ese texto introductorio nos cuenta que precisamente porque José Juan Tablada dijo esas cosas del libro de 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 Lupe Marín precisamente por eso fue a buscar la novela ¿no? porque conocía que se había vivido bajo el dominio de este patriarcado de este de estas consideraciones machistas de la literatura y no podía esperarse una lectura justa ¿no? entonces ella fue al libro fue a ver a constatar y le encantó el libro y se divirtió muchísimo y y eso es lo que estamos una parte de lo que está haciendo Vindictas ¿no? reparando esos juicios que tenían valor cada lector tiene el derecho a que un libro le guste o no le guste pero también hay el derecho de los lectores de comprobar eso que se nos dice ¿no? de eso que se nos da en las reseñas también tenemos derecho a a hacer suspicaces y hacernos un juicio propio ¿no? ah pues aquí tengo la cita completa de lo que de lo que aparecía en ese cintillo sobre Elena Garro decía mujer de Octavio Paz amante de Beoy Casares inspiradora de García Márquez y admirada por Borges y la escritora así queda completamente sepultada ¿no? se dice todo eso para aparentemente contarnos maravillas y lo único que se hace es borrarla por completo otra vez y allí lo vemos a cabalidad cómo se invisibiliza una escritora ¿no? cómo le pasó a la colombiana Marble Moreno la escritora que está también incluida en Vindictas Cuentistas con un cuento portentoso portentoso y muy recientemente se ha ido descubriendo su literatura bueno ella de joven fue una mujer muy guapa y de joven fue reina del carnaval o una cosa así bueno pues ven por razones absolutamente extrañas cuando se ha decidido publicarla cuando se decide hablar de su obra literaria aparece en general aparece su marido y cuando habla de ella generalmente lo que cuenta no es relacionado con la obra literaria sino que era reina del carnaval otra manera de borrar a la escritora ¿no? entonces hay distintas estrategias de borramiento y lo que a nosotros nos ocupa lo que a nosotros nos tendría que ocupar como lectores es ¿qué hacemos con esa borradura? ¿no? reconocerlo es importante yo creo que empecemos por eso por reconocer que el canon y nosotros como lectores estamos incompletos que en este gran banquete de la literatura latinoamericana como decía cuando empezaba la charla ellas han debido estar también esas ausencias ahora que las leemos ¿no? y he dado varios nombres las que lograron romper con esas fronteras que se les impusieron y que pagaron consecuencias también y que aún ahora hace siete años de esto que pasó con el agarro que aún ahora podemos ver que siguen siendo leídas con prejuicios pues reconocerlas y formarnos nuestro nuestro canon personal ¿no? como les decía no se trata de hacer la guerra aquí para que tengan que hacerles un monumento no, no, no lo que hay que hacer es leerlas es así de sencillo y de pasemos los libros ¿no? pasemos los compartamos nuestros hallazgos como lectores son fundamentales estas novelas que les he contado que hemos tenido que reimprimir esta edición es Vindictas Cuentistas este libro ya tiene cinco reediciones o sea ha habido cinco veces que se ha agotado y que lo hemos tenido que volver a publicar en México dos veces y en España tres ¿no? entonces hay una necesidad yo sí creo que hay una necesidad por conocerlas que hay una curiosidad pero que hay que seguir alimentando esa curiosidad hay que compartir hay que ir de llevar estos libros de boca en boca que no pasa nada si por un tiempito solo leemos mujeres ¿no? ahora que se habla tal vez esa es una de las preguntas porque me ha tocado que frecuentemente me la hagan de si ahora hay un boom de escritoras pues yo no creo que sea para nada un boom ¿no? el boom porque lo que significaría el boom es que que antes no había escritoras ¿no? es como ahorita de pronto empezaron a escribir y miren por eso están en todos lados porque salieron de abajo de la piedra donde estaban escondidos ¿no? no las mujeres han escrito siempre enfrentando toda esta serie de dificultades y de barreras estructurales que son sociales que son políticas también entonces la la realidad hoy es que sí hay más visibilidad pero también y de nuevo es algo que yo tengo un criterio tengo una perspectiva una opinión como como lectora como editora también pero entre los libros más interesantes que he leído en los últimos tiempos la mayoría vienen de autoras ¿no? entonces creo que sí está habiendo allí una una obra literaria de una calidad de verdad impresionante que viene de autoras y que no le quita lugar a nadie ¿no? pues ahora si quieren las preguntas mientras hacen las preguntas voy por mi taza de café muy bien muchas gracias socorro nuevamente por esta interesantísima charla que además nos deja con muchas preguntas y también con muchas ideas sobre cuáles serían las próximas autoras ¿no? que un poco también ya adelantabas esto de la colección de vindictas personal personalmente les agradezco mucho este proyecto y este esfuerzo institucional pero también personal y de redes porque soy una lectora apasionada de su colección y también pues nos vamos convirtiendo en promotoras ¿no? de estas lecturas con otras personas y eso también nos entusiasma muchísimo te mandan saludos desde Argentina desde Australia Quintana Roo Estado de México Hidalgo Puebla la Ciudad de México y tienen muchas preguntas también para ti la primera es de Laura Prianti Cantón dice estimada doctora Venegas ¿podría repetir los nombres de las autoras de las novelas que publicaron para la FIL anterior a la pandemia? sí las primeras cinco autoras eran Tita Valencia María Luisa Mendoza Luisa Josefina Hernández Marcela del Río y la Argentina Tununa Mercado y todo está todos los libros en la página en el sitio que acabamos de ver allí los van a poder encontrar que todo empezó también por Luisa Josefina Hernández ¿no? sí eso no lo conté ya a veces porque siento que me extiendo mucho en la historia pero la 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 inspiración vino de esa primera novela que publicamos de de Luisa sí me me sé la historia un poco también de manera este indirecta y es también muy lindo es un gesto muy lindo como como empezó Vindictas te preguntan también ¿cómo ha sido el proceso de búsqueda y selección de las escritoras de la colección? ya nos has hablado un poquito sobre esto pero quizás pensando en el futuro de la colección sí hay un proceso de investigación ¿no? cada vez más el la tarea de contactar con por ejemplo específicamente con Colombia pues le preguntamos a algunas autoras que conocemos en Colombia existe esta colección de la de la escritora colombiana entonces de allí hemos leído ¿no? varios títulos los conseguimos estos este trabajo colectivo ¿no? que ahora por ejemplo una escritora también ecuatoriana como María Fernanda Ampuero cuando ha hablado de Vindictas se ha referido a a este a todo el proceso de trabajo como como la labor de escritoras exhumando escritoras ¿no? y me parece que sí es es una imagen muy fuerte pero también muy precisa ¿no? por eso cuando hablamos de cómo llegamos a estas autoras es una labor de exhumación de verdad porque las han dado por muertes las han enterrado y adiós ¿no? y nos ha pasado también este es uno desafío mayor ya desde hablando desde cuestiones más técnicas del proceso de edición nosotros para publicar un libro necesitamos hacer un contrato con quien sea heredero quien tenga los derechos de autor y ninguna de las escritoras ninguna de las que hemos logrado publicar hizo un testamento entonces hay todo un proceso ahí legal jurídico de investigación de rastreo que se tiene que hacer para llegar a la familia a los herederos y debo decir que no siempre la familia está feliz con que las escritoras sean publicadas de nuevo porque muchas veces vivieron con profunda incomodidad que tenía una escritora en la casa y que escribía cosas que a lo mejor les ponían los pelos de punta bueno entonces pues a veces también ha habido esto de convencer de por qué es importante volver a leer volver a publicar a la escritora qué significa en fin también esa es una una realidad muy bien este comentario que haces de escritoras exhumando escritoras que me parece una imagen además muy fuerte y bella y cierta tiene que ver con esto que te comenta Teresa dice que le parece una excelente propuesta esta de hacer una fusión entre escritoras contemporáneas rescatando las obras de aquellas autoras en otro momento reprimidas y guardadas en las sombras suena como una forma de refrescar la literatura con libros de antaño me gusta esa imagen y también esto que tú comentabas de las madres literarias de las autoras que ahorita están publicando exacto la verdad es que ha sido un proceso muy bonito que también nos han preguntado por qué no empezamos a incluir a jóvenes autores prologuistas a hombres que también comenten y pensamos que sí que es un horizonte hacia el cual tendría que ir vindictas que se abra o escritoras de otras generaciones estamos trabajando con muy jóvenes yo creo que por el momento el proyecto ahora está funcionando muy bien y tiene que ver también con otra cosa que siempre sean estas jóvenes narradoras las prologuistas tiene que ver con que es un proyecto universitario queremos llegar a cualquier lector pero en principio queremos llegar a los jóvenes a los estudiantes a las universitarias a los universitarios y allí es donde conectan muy bien se comunican muy bien con 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 estas lecturas de autoras casi tan jóvenes como ellos sí es cierto te pregunto también Elisa Flores ¿cuáles son los factores que usted considera más importantes y que han influido en la reivindicación de las mujeres escritoras que se han atrevido a romper con los roles tradicionales? bueno yo creo que la que nos hemos dado cuenta que ha sido que no nos dimos cuenta espontáneamente de que las mujeres han estado invisibilizadas y marginalizadas en varios campos nos hemos dado cuenta muy recientemente y gracias a a a a los a las luchas feministas es allí donde realmente se ha ido gestando un movimiento para darnos cuenta de 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 esta inequidad en 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 este ámbito hablaré solo del ámbito literario porque conozco escritoras que me han dicho con con una honestidad y una generosidad muy grande escritoras de una generación anterior a la mía que también soy escritora entiendo no la la sorpresa de 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 ellas de decir yo no me daba cuenta yo no sentía que estuviera que hubiera habido una marginalización claro estaba muy normalizado que no estuvieran era normal otra vez entre comillas que en el boom latinoamericano no hubiera mujeres no para las propias escritoras podía ser normal claro porque pues ellos eran los que tenían la sartén por el mango no entonces es reciente esta esta conciencia no de la de la marginalización y es muy importante que que hoy que no volvamos a quitarnos esos gafas digamos o esos lentes que nos han permitido ver esto que nos que nos permitan cuestionar lo que se ha asumido como normal que nos permitan por eso les decía no importa de veras no tengamos miedo a decir ¿por qué no hay aquí una mujer? les va a sorprender mucho la respuesta además yo yo les puedo contar como editora que me han propuesto libros colectivos y y entonces veo los índices y una lista de solo autores entonces yo ubico por lo menos en un caso reciente ubico por lo menos a tres mujeres que podrían perfectamente participar en ese libro con un ensayo ¿no? y pregunto ¿y por qué? y una vez más les digo no una pregunta para ir a la guerra ¿no? una pregunta para la conversación para dialogar entonces pregunto ¿y por qué no están aquí escritoras? ¿por qué no incluimos a tal tal? y la respuesta primero es muy a la defensiva ¿no? de oye yo no soy un macho yo no excluyo mujeres claro nadie se ve a sí mismo de esa forma pero terminan reproduciendo y terminan actuando como si lo fueran yo no digo que lo son pero las acciones terminan siendo las normales ¿no? las que están las que nunca han saltado ¿por qué van a cambiar si esto siempre ha sido aceptado? ¿no? si es absolutamente si está absolutamente permitido que estén ausentes ellas entonces es lo que digo que tiene que cambiar ya no podemos seguir admitiendo ni reconociendo como normal la ausencia que también es parte de un diálogo académico ¿no? que también es decir la respuesta podría ser perfectamente válida con una argumentación de ese tipo ¿no? no hay autoras porque se ha considerado que esa es la característica de esta edición pero falta esa discusión como bien comentas también te preguntan Gilda López maestra Venegas felicidades por el proyecto editorial Vindictas es un proyecto increíble y necesario ¿de qué factores depende que el proyecto tenga continuidad? bueno es una colección literaria de la UNAM aquí hay y esto lo sé porque bueno yo aquí he asumido en la dirección de publicaciones del desarrollo de distintas colecciones que vienen de hace mucho tiempo les he hablado de relato licenciado vidriera una colección viva que es pertinente y que se sigue alimentando y que se sigue publicando tenemos una colección de una antología de crónica otra de ensayo yo pienso que Vindictas ha llegado a este catálogo para quedarse también entonces independiente que yo esté aquí ahora pues no tendría que ser indispensable para que esa colección continúe ¿no? es un proyecto institucional no es un proyecto mío personal por muy por muy personalmente que me que me sienta involucrada ¿no? y que al al configurar ese proyecto pues un por supuesto que no puedo yo hacerme a un lado de la manera más personal ¿no? de por la porque es una postura ética también la que implica un proyecto como ese pero no 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 pensaría yo que es un proyecto que dependa de personas que es un proyecto institucional y por lo tanto pues simplemente tendría como como otras colecciones universitarias tendría que mantenerse ¿no? tendría que seguir viviendo hasta que se considere que que es necesario ¿cuándo? esa sería la pregunta ¿y cuándo dejará de ser necesario? porque yo también he escrito sobre eso yo he escrito que me encanta Vindictas pero que es un proyecto que yo quiero que desaparezca porque si un proyecto como este deja de ser necesario es que ya entendimos que las mujeres son seres humanos que hay condiciones equitativas que hay sociedades que comprenden y que le dan lugar a las mujeres que ya no tenemos que preguntarnos ¿por qué no hay mujeres? porque habrá representatividad en todos los espacios ¿cuándo será eso? yo quiero que sea ya ¿no? claro exactamente y también tiene mucho que ver con el interés por supuesto del público ¿no? que lo sigan pidiendo que se sigan editando como el libro de María Luisa Puga me encanta que se siga reeditando el diario del dolor pero tienes razón esta respuesta tuya me gusta mucho ¿no? que ojalá no sea necesario que haya estas colecciones por estas razones ¿no? y en ese mismo sentido te preguntan bueno voy a relacionar dos preguntas que tienen que ver con esto primero te preguntan si piensan incursionar en nuevos soportes como los audiolibros o las audionovelas y también te preguntan por la distribución internacional gracias a empresas como Amazon u otras que hacen esta labor de distribución internacional bueno nuestros libros eso es algo que hemos hecho recientemente los libros de la UNAM están en Amazon en todas las plataformas más conocidas de distribución de libros están en en Apple Books en las librerías físicas buscamos que también estén y cada una de estas novelas cada uno de estos libros de los que hoy les he hablado por eso les invitaba que exploren esta página de Vindictas el sitio porque allí van a encontrar la información también de cómo llegar a la librería electrónica y pueden comprar los libros encargarlos en impresos o los pueden encargar comprarlos en formato electrónico que son todavía más más económicos entonces hemos buscado de todas las formas generar acceso que estén disponibles estos libros y como les decía que no sean caros que no sean libros costosos en todas nuestras ferias del libro ahí van a encontrarlos también habrá algunos que se agoten y a lo mejor nos tardamos en volver a imprimir porque siempre hay desafíos presupuestales pero en formato electrónico siempre los van a poder conseguir y también algunos están es pregunta algunos están también disponibles en Descarga Cultura una esa es una buena pregunta no porque en Descarga Cultura hay algunos hay algunas autoras que sí porque por ejemplo en algún momento grabaron a a Tita Valencia no no sé si Tita quizás sí pero pero a Luisa Josefina Hernández pues algunas de las autoras tienen audios y otras no entonces allí por ejemplo en Descarga Cultura pueden encontrar encontrarme a mí leyendo a María Luisa Puga que yo quise hacer ese homenaje a mi maestra y y prestarle mi voz para leer un fragmentito del diario del dolor bueno y otra cosa que también es buen comercial es que la UNAM tiene estos este programa que se llama puntos cultura y es un programa súper noble porque se le otorgan a los estudiantes universitarios un número de puntos que ellos pueden canjear por lo que quieran que puede ser entradas a los cines de la UNAM o al museo al museo al MUAC o a la sala NESA a conciertos o a espectáculos de danza o a teatro pero también los pueden canjear por libros y si reseñan los libros se les devuelven sus puntos entonces pueden seguir comprando con sus puntos los libros y los reseñan y les devuelven puntos entonces es un círculo virtuoso y un círculo lector ahí que les puede convenir mucho entonces ahí hemos encontrado mecanismos de acceso para que se puedan conseguir gratis los libros y pues bueno y siempre el descuento que reciben la comunidad universitaria muy bien creo que en la única feria en la que no queremos encontrar vindictas es en la del remate de libros ahí no lo queremos encontrar pero en todas las demás está disponible para que lo lean muy bien Gabriela Jaurigui Ayala te comenta hablar con esa pasión del proyecto vindictas contagia y apasiona y nuevamente les agradece por este proyecto Diana Angélica comenta también hace poco la librería Gandhi publicó un eslogan o anuncio que decía menos musas y más autoras varios hombres opinaron que no que tenían que ser musas cuál sería tu opinión al respecto pues déjenlos allá ellos a ver a ver cuando se encuentren que en lugar de musa tienen una mujer de carne y hueso y mucho cerebro pues a ver qué hacen o sea tendrán que ponerse al día muy rápido para estar a la altura el eslogan fue divertido lo hicieron en el marco del 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer y fue muy buena idea porque en todas todas las librerías de Gandhi pusieron el eslogan y mesas especiales de venta de autoras lo único que yo diría es que dejen de ser especiales esas mesas hay que tenerlas todo el tiempo hay que tenerlas todo el año y hay que tenerlas no en el corralito de escritoras de mujeres escritoras el horizonte en el que un proyecto como este deje de existir es aquel donde haya tantos libros de autoras como de autores no me molesta tampoco que haya más de autoras porque la deuda es muy grande y es de más de un siglo entonces a veces me dicen no sientes que ahora estás publicando más mujeres que hombres yo ya he revisado mi programa editorial y sigue habiendo más autores que autoras ¿saben? es así o sea pero la percepción es interesante yo creo que la percepción tiene que ver con esto que te comentaba ¿no? se nos están quedando más en la memoria los libros de escritoras que de escritores no sé o a lo mejor no he buscado suficiente a lo mejor es una una tendencia lectora que por el momento estoy más fijándome en lo que escriben las autoras pero entre lo que más me recomiendan y miren acabo de estar en la Feria de Libro de Bogotá acabo de estar en un encuentro de escritores en España y me recomiendan libros y lo que más me recomiendan ellos y ellas son autoras entonces es interesante eso y no es definitivamente no es una guerra no podemos verlo así ¿no? o sea cuando uno trabaja como yo he hecho también en el campo del fomento de la lectura ¿qué es lo que uno quiere al final? tu último objetivo es contribuir a construir lectores autónomos esos que van a elegir libremente soberanamente lo que quieran leer y ya que les hablaba de Chimamanda ella hacía esta invitación que cité aquí con sus palabras tal vez si leen más mujeres los hombres empezarían a comprender que las mujeres son seres humanos ella dijo eso ¿eh? pero ¿saben qué dijo también? que ella defiende su derecho a leer lo que le venga en gana si ella quiere leer hombres si ella quiere leer lo que ella necesite entonces eso al final del día no nos debe preocupar seguimos teniendo nuestra libertad para elegir qué leer la trampa es que eso se nos dijo mucho tiempo y no era cierto no podíamos elegir porque no había escritoras publicándose entonces ¿qué elegíamos? por eso comencé diciendo todo el tiempo hemos hablado del canon y de los escritores de ellos porque crecimos con una idea de que sólo la literatura era un asunto de hombres ¿no? entonces pues ojo ejercen su libertad buscando también escritoras arriesguense y como les decía aprendan a sospechar que se lo pueden pasar súper bien conociendo a estas autoras y déjame sé que vienen más preguntas y yo aquí me quedo hasta que contestemos la última nomás quiero invitarles voy a poner aquí en el chat y si lo pueden pasar a quienes están allá del otro lado en las pantallas porque acabo de escribir sobre esto con Chimamanda y sobre otras cosas que hemos hablado hoy en mi columna entonces quiero compartirles la liga es una revista de acceso absolutamente gratuito entonces allí pueden encontrar un poquito más de esto que escuché de Chimamanda y otras algunas otras cosas sí muchas gracias lo vamos a compartir en las redes donde nos están viendo y seguramente será interesantísimo leerlo la siguiente pregunta que te hacen está relacionada precisamente con esto que acabas de decir de cómo te están recomendando autoras te preguntan si nos puedes recomendar autoras contemporáneas ah claro por dónde el problema es escoger el problema sí pero miren lo que es maravilloso y eso cada lector lo sabe también es que eliges a un autor autora que eso ese autor es una constelación porque te lleva a otro y a otra y así y así es como así es como también crecemos es lo rico de elegir acabo de ver déjenme les tiro la mano esto no sé qué tanto se pueda conseguir aquí pero es un ejemplo de lo que me recomendaron en Colombia que yo estaba pues abierta que me recomendaron lo que había que leer y este es un libro que se llama Movimientos Involuntarios de una escritora colombiana que se llama Juliet Mora en una editorial independiente que se llama Animal Extinto y aquí lo que quiero compartirles es bueno el libro ahorita me refiero al contenido pero la factura editorial este librito no sé si lo vean pero aquí hay unos niños a ver si se alcanza a ver más o menos ¿verdad? aquí en la cámara sí son niños que están como colgados disfrutando y alcanzan a ver ese como ese grabado sobre la página es el padre este es un libro sobre el padre ¿quién era el padre en esta historia? es una historia fragmentaria todos los textos son así de cortitos ¿bien? y cuando uno abre el libro todavía con mayor a mí me encanta tocar los libros me encanta cómo están hechos también o sea no sólo claro maravilla lo que encuentras adentro ya pero también cómo los hacen este grabado se ve no sé si eso se alcanza a ver pero la sombra o la figura la silueta del padre también está súper remarcada adentro y entonces adentro sólo en blanco el contorno de la figura es como como el fantasma que es el padre para los escritores y me incluyo porque mi primera novela era también sobre el padre pues es un fantasma muy poderoso así que me encantó encontrarme este librito yo recomendaría a esta autora Juliette Mora aquí está esto es algo y es una autora que tendrá que nació en 1992 por ejemplo jovencísima jovencísima otra escritora que además es mi principal cómplice en Vindictas es la la escritora Ave Barrera tiene una novela que se llama Restauración también la pueden encontrar ¿no? en cualquier lado una escritora que me encanta que es desafiante y que además es una una voz activista muy importante es Gabriela Jauregui y tiene una nueva novela que se llama Feral también recomiendo a Gabi a la poeta Elisa Díaz Castelo para salirme un poco de los géneros que más de los que más hemos hablado aquí de la narrativa pero a mí me gusta mucho leer poesía disfruto muchísimo entonces Elisa Díaz Castelo es poeta excelente lo que encuentren de ella recomiendo también de Antonio Ortuño su libro de cuentos La Vaga Ambición recomiendo el libro un libro muy reciente de Alejandro Zambra que se llama Poeta Chileno la voz indispensable también de la literatura latinoamericana a Guadalupe Net el que además es directora de la revista de la universidad con esta novela hermosa con la que llegó como finalista el premio Booker la novela se llama La Hija Única bueno recomendé escritoras escritores también pero más escritoras podría también mencionar a Claudina Domingo que acaba de publicar una nueva novela no recuerdo el título ahora pero ella es autora en sexto piso y allí mismo ya que hablamos de sexto piso una autora indispensable que además les doy la primicia que va a estar aquí en Filuni aquí en la UNAM Miriam Twais la autora de Ellas Hablan es el libro maravilloso que también ya ella escribió el guión la película está en Netflix una película tremenda sobre cosas que hoy hemos hablado aquí ¿no? los orígenes estructurales del machismo en una comunidad menonita de verdad el libro primero o la película lo que ustedes quieran el guión lo trabajó la propia escritora y va a estar acá en la UNAM pronto entonces pues también recomendaría muchísimo que la lean perfecto perfecto hay una pregunta que creo que nos bueno no sé si te tomará tiempo responder porque creo que vale la pena pensar sobre esto usted considera que las mujeres tienen una forma particular y diferente de escribir pues puedo ser muy breve también no sí a ver hay una hay fíjate ahora que hablamos de te diré que hay realidades realidades que atraviesan sobre todo las que atraviesan el cuerpo de la mujer y que experiencias que que podemos pensar no sé si puedo decir que sólo ellas pueden contar pero sí te puedo decir que habrá profundidades allí que habrá matices que que se le van a escapar un hombre simplemente porque no ocurren esas esas historias o esas experiencias en su cuerpo ¿no? entonces no que algo valga más o menos va a ser distinto la experiencia va a ser distinta pero encontrarnos por ejemplo pienso en un libro que no es una novela en un libro de de no ficción y deliberadamente de no ficción como el de Annie Ernaud la escritora francesa que ganó el premio Nobel de literatura un libro donde ella habla de su aborto ella se hizo un aborto en una época en la que Francia estaba penalizado o sea si si ella decide no tener a ese bebé porque era una joven estudiante universitaria y no podía hacerse cargo no podía asumir la maternidad en ese momento no tenía de otra más que tenerlo no había legalmente la manera de hacerse un aborto entonces ella cuenta allí todo lo que va ocurriendo frente a lo que se topa por ejemplo tiene amigos hombres que quieren ayudarla que la escuchan con mucha curiosidad con mucha atención ella espera que la puedan ayudar pero parecería que lo que tenían era solo una enorme curiosidad y no la ayudan nadie la puede ayudar de verdad es tremendo va al médico y le dice de su situación y le dice que quiere abortar y el médico entendamos que esto estaba penado y que ahí había un riesgo grande pero el médico podría simplemente haberle explicado como ella ya sabía las condiciones legales y podía no haberle ayudado ¿no? se entendería pero él no hace él no solo no hace eso le da unas pastillas que ella supone porque él no le dice nada solo le da las pastillas y ella supone que le está dando algo que tal vez le pueda servir ¿no? que tal vez le pueda provocar el aborto y se da cuenta después de que esas pastillas que él le dio eran como una especie de vitamina para reforzar el embarazo o sea no solo no la ayuda no le dice lo que es y eso es tremendo ¿no? eso ya es de nuevo un hombre decidiendo sobre el cuerpo de una mujer podía simplemente no haber hecho nada no solo quedó allí ¿no? es esta cosa de tutelar permanentemente entonces lo que ella está contando allí es que no lo ha experimentado un hombre les cuento una pequeña anécdota estaba con alguna regularidad yo doy un taller literario por Zoom y tenía una alumna venezolana y tenía bueno entre varios alumnos pero la la él presentó alguien más un cuento y yo me di cuenta ahí cómo estaban leyendo o sea olvídense de que lo escriban distinto cómo lo estaban leyendo tanto ella como yo estábamos muy atentas de lo que al personaje le pasaba porque era en ese cuento era una mujer joven que iba caminando por el parque sola estaba oscureciendo y cuando esta chica de Venezuela opina que estaba en una tensión tremenda pensando que algo le iba a pasar a esta chica y otro lector dice qué raro yo nunca nunca sentí eso claro tú nunca te sentirías así atravesando el parque en la noche pero una mujer sí entonces allí hay una hay por supuesto que hay diferencias que hay que mirar hay que mirarlas como les decía no hay no hay experiencia aquí no hay experiencia menor eso es lo que terminaría diciendo perfecto me encanta esa esa frase porque cierras con todo lo que es lo que has estado exponiendo no hay experiencia menor nos queda un poquito de tiempo para una última pregunta Leticia Calvario dice hay una hay una clara tendencia a las publicaciones virtuales las mujeres literatas son poco conocidas cuál es la alternativa para darlas a conocer más en el mundo bueno proyectos como estos de recuperación de volver a publicarlas ojalá proyectos donde no sólo se publique autoras tratar de ir justo abriendo ensanchando los horizontes que se las lea sin todos estos prejuicios que vienen de siglos pasados buscar que en las universidades se estudie y se lea más a mujeres no porque sean mujeres sino justo por todos estos riesgos por estos valores literarios que hay en su escritura por ejemplo me da mucho gusto cuando profesoras de la facultad de filosofía y letras de aquí de la UNAM me cuentan que están leyendo algún libro de vindictas con sus alumnas o me cuentan que ya se están haciendo tesis sobre estas escritoras eso es lo que hay que hacer hablar de ellas leerlas estudiarlas buscar que la crítica se ocupe también de las autoras ya no solo de estas a las que estamos recuperando de las autoras que hoy están escribiendo que tengan espacios en la crítica literaria que sean leídas que sus libros estén vivos ¿no? Sí y como decías también esto de tener la libertad de leer lo que uno quiera y también decidir si te gusta o no te gusta no necesariamente tiene que gustarte pero que lo lo conozcas ¿no? Pues nuevamente te agradecemos muchísimo socorro que nos hayas acompañado en la sesión del día de hoy ha sido una charla muy amena muy interesante que también provoca seguramente quienes nos están escuchando nos están viendo van a ir a la librería muy pronto a buscar esta colección de vindictas y por ahí van a encontrar otros libros que no son de la colección pero que también está publicando autoras y pues a leerlas y a dialogar sobre ellas y hacer críticas sobre ellas porque seguramente eso es lo que ellas esperaban en su momento cuando estaban publicando la obra pues que se hiciera eso con con su literatura entonces les agradecemos muchísimo también por este proyecto nuevamente me entusiasma mucho poder estar con ustedes contigo en esta tarde y bueno pues la próxima sesión que estará el miércoles 31 de junio la doctora Julieta Fierro con nosotros tenemos que anunciar que la sesión será a las 4 de la tarde y no a las 5 como acostumbramos tener estas transmisiones así que los esperamos el próximo miércoles 31 de junio a las 4 de la tarde con la doctora Julieta Fierro muchísimas gracias socorro un gusto haber estado contigo y gracias a todos los que nos siguieron en la transmisión muy buenas tardes muchas gracias a todas y a todos por su paciencia hasta pronto chau 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 Gracias.